Cuando me duermo te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada es de mí Nunca jamás podré abandonarte He de seguirte por donde vas Si no me quieres yo sí te quiero Si me desprecias te quiero más Si no me quieres yo sí te quiero Si me desprecias te quiero más Cuando te enojas yo soy la calma Si estás alegre todo es cantar Así como eres yo así te quiero Y aunque no quieras yo te dé a más Así me dices que sí te quiero Así me pides que te ame más Soy marinero y tú eres la estrella Y la esperanza en medio del mar Y la quietud de noche de luna Vuelvo a sentir tu amor mucho más ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.